Con la participación de unos 300 delegados e invitados, comenzarán este martes en La Habana las sesiones finales del tercer congreso de la Asociación Hermanos Aís. Hasta el próximo día 18 tendrá lugar este evento, en el que los siete representantes de Cienfuegos discutirán temas fundamentales para el funcionamiento de esa organización. La delegación de la Asociación Hermanos Aís estará en el tercer congreso, sobre todas las cosas. La Asociación Hermanos Aís tendrá en cuenta seguir trabajando, sobre todo en defender los logros obtenidos en diferentes años y la programación que ha logrado tener la Asociación en un territorio como Cienfuegos. Ya ha preparado la delegación de la Asociación Hermanos Aís en Fuegos para partir hacia el tercer congreso de la Asociación Hermanos Aís. Previamente tuvimos una preparación en la provincia con las autoridades donde nos informaron sobre el desarrollo político, social de la provincia. Hicimos un recorrido muy importante por las obras en inversión, tanto de la cultura como el desarrollo social en la provincia, por el bicentenario de la ciudad. Para nosotros los músicos es muy importante, ya que vamos al Palacio de las Convenciones en este tercer congreso nacional para plantear y a la misma vez solucionar todas las problemáticas y las inquietudes de todas las manifestaciones que representa la HS. Durante la ceremonia de abanderamiento previo al congreso, los delegados Cienfuegueros depositaron una ofrenda floral ante la estatua de José Martí y reafirmaron su compromiso con la ciudad y su cultura. Anai González Figueredo, Notisur.